Este programa de hoy es un programa que es especial. Yo hoy invité a una persona que yo lo considero uno de los mejores abogados de este país y que ha estado llevando una lucha en contra de una violación de derecho que se está dando en una zona turística de República Dominicana muy hermosa y que tiene una litis, pero que a mí lo que me sorprendió durante la pasada semana fue que recibimos aquí en el Puerto TV una nota de prensa que daba cuenta de que la Suprema Corte de Justicia había condenado a tres meses de prisión al abogado Amadeo Peralta y que también le iban a quitar su propiedad en Punta Rusia o en Senada y una serie de cosas más. Y yo dije, pero venga acá, porque está como raro, pero hay que hablarlo con el imputante. Yo estaba mandando a buscar una cantinita por ahí, una cosa, para llevarle entre veces su alimento a la cárcel a Amadeo Peralta en esos tres meses porque se dice que los amigos se conocen en la cárcel y en el hospital, pero tengo aquí a Amadeo Peralta visitándome a mí. Saludos, gracias por estar con nosotros. Sí, un placer para mí, hermano, estar aquí en Villa Altagracia. Un saludo para todo el que se encuentre descansando mientras nosotros aún estamos laborando. Sí, agradeciendo tu invitación, ciertamente yo como abogado me he mantenido enfrentando una banda, un entramado, peor que vaya de las Islas, que se ha pretendido robar más de cinco kilómetros de playa en Puerto Plata. Pero esa misma banda en una ocasión intentó también robarme mi casa, como lo han hecho con otras propiedades. Yo inclusive le exhorto a muchas personas que usan Twitter a que me sigan en arroba Amadeo Peralta. Mira, ciertamente, y es penoso, que un abogado, por ejemplo, se haya dedicado de rastrero, esa es la palabra que uno puede decir, a enviarle inclusive una foto mía a diversos medios diciendo envían a prisión abogado por violación de propiedad. El preparar esa imagen y también enviártela a ti, eso causó cierta preocupación, pero al final de cuentas eso se ha revertido. ¿Y por qué? Porque quien la envió, todo el mundo ya le ha quitado la máscara y ha terminado de conocerlo. O sea, lo vagamundo y sinvergüenza que son. Yo te puedo decir que solamente tienen que consultar también en las redes sociales, que es el dominio del mundo, a ver qué está pasando en Punta Rusia, qué está pasando en la Ensenada. Yo como abogado, junto al doctor Pablo Arredondo Germán, hemos estado llevando una batalla y oiga qué es lo que está pasando allá. Ha llegado una banda que operó en diferentes circunscripciones de la capital, se robaban casas, se metían en terrenos, propiedad privada, y han llegado allá a robarse casas y terrenos, inclusive a ponerle querellas por violación de propiedad a los verdaderos propietarios, a los miembros de la banda. Hay cosas que uno a veces piensa que tal vez ya en el 2021 no estaban ocurriendo, pero sí. Le voy a decir al país, inclusive, que quien les habla ha tratado siempre, siempre de mantener un comportamiento apegado a la ética, un comportamiento adecuado. yo soy de los abogados que no se le ha vendido a nadie e inclusive tengo un trato muy afable, se puede decir que con casi todo el mundo. Por eso, eso te sorprendió cuando ese charlatán te mandó esa nota. Pero de igual modo, te digo, en Punta Rusia el CODIA inclusive hizo una inspección de campo allá para comprobar las denuncias que nosotros hemos estado haciendo y rindió cuatro informes y comprobó que hay un fraude peor que vaya de las aguilas. Y una delincuencia de cuello blanco en esa zona oiga compuesta nada más y nada menos que por quien por un diputado del partido revolucionario moderno que le llaman Fausto el Gato. O sea, ustedes se imaginan vamos a decir en otros países que un congresista dirige una banda robándose casas, robándose terrenos ejecutando inclusive desalojos ilegales sin ninguna orden judicial. Pero Amadejo, hay algo que yo no entiendo ¿de quién es abogado en este caso Cándido Simón? Bueno, Cándido Simón es abogado de todos sinvergüenza, de todos ratreros, de todo el que no tiene principio y en este caso Cándido Simón defiende a los miembros de esa banda. Él es el abogado precisamente de ese diputado. Ah, pero dice él que no le diga Cándido Simón que Cándido Simón. Claro, tú le puedes decir como tú quieras. Yo su nombre se lo he establecido porque yo de hecho no llevo un ejercicio tan indigno como lo está llevando. ¿Y qué dice la Suprema Corte de Justicia de este caso? Porque él utilizó el nombre de una supuesta sentencia de la Suprema Corte de Justicia para decir que usted había sido condenado a tres meses de prisión? Sí, pero mira lo que te voy a decir. En una ocasión a mí me pusieron una querella por yo presuntamente haber violentado mi propia propiedad de mi casa pero te estoy diciendo que es una banda que hay allá robándose casas y hace 16 años a mí me pusieron una querella por violación de propiedad y me notificaron en Punta Rusia pero yo vivo en la capital cuando yo me entero de la querella varios días después es cuando yo voy a Puerto Plata a la Cámara Penal y deposito los documentos que me acreditan como propietario ¿qué sucede? Hay un artículo el artículo 305 del Código Progresal Penal donde a una persona lo acusan de algo y tú tienes cinco días para tu depositar su prueba si tú lo depositas al sexto día tu prueba no sirve o sea eso es una locura una barbaridad del sistema yo deposité las pruebas como 12 días después que fue cuando yo me enteré estamos hablando de hace 16 años eso es una decisión inclusive que se encuentra perimida frente a lo que establece el Código Progresal Penal y hace 16 años yo recurro a la Corte de Apelación me rechazan la apelación porque yo no deposité los documentos que me acreditan propietario dentro del plazo de los cinco días recurro a la Suprema hace 16 años y me rechazan el recurso porque yo no deposité los documentos en el momento que me pusieron la querella señores pero yo tengo mi título de propiedad y lo tenía en ese momento entonces cuando ustedes se dan cuenta lo que le voy a seguir explicando yo estoy siendo víctima de parte de un entramado criminal y delincuencial inclusive compuesto hasta por un juez que se han pretendido robar más de mil tareas de tierra en Punta Rusia y en la Ensenada y yo he sido el único que ha salido a enfrentarlos entonces ¿qué sucede con la decisión para seguir del hilo? esa decisión hace 16 años que la emitieron y nunca se pudo ejecutar porque yo soy dueño de lo mío dueño de mi propiedad y soy yo quien en el 2016 elevo un recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema revise eso porque yo tengo inclusive siete títulos de propiedad de mis diferentes propiedades delindados y las personas que me habían puesto la querella en aquella ocasión depositaron a la Suprema Corte de Justicia una documentación donde establecen que ellos no tenían interés en proseguir con ese caso ni con esa querella y me reconocían como dueño y le decían a la Suprema Corte de Justicia que ellos le daban adquiesencia a esa decisión entonces todo eso estaba depositado y estaba ahí durmiendo en la Suprema Corte de Justicia ciertamente le digo sorpresivamente 16 años después para que ustedes vean como la delincuencia tiene brazos en diferentes ámbitos 16 años después ratifican esa decisión en donde yo he sido propietario todo el tiempo y durante esos 16 años estoy en mi propiedad entonces como yo vivo atacando a esa delincuencia o sea utilizan a este abogado para atacarme en el ámbito personal por eso es que todo el mundo le ha caído arriba por la deslealtad por el bandidaje por cómo se presta a atacar a un colega y no solamente por ser un colega sino a sabienda de que eso no existe inclusive se contradice en muchas ocasiones porque en algunos medios donde ha ido ha reconocido que yo soy dueño de mi propiedad entonces si yo tengo siete títulos de propiedad si las personas que depositaron la querella reconocieron que yo soy dueño si ellos desistieron de eso cuál es el interés de intentar perseguirme con una decisión de hace 16 años que en realidad no existe o sea por eso es que le digo a veces yo digo abran los ojos para que para que no se sorprendan de lo que está pasando en este país pero todo el mundo se ha ido dando cuenta que eso se trata de una delincuencia organizada bajo un entramado y lo peor de todo asesorada por un abogado que este país creía que era serio pero que definitivamente conmigo metió metió los pies en un solo zapato yo voy a demostrar mis derechos de propiedad en cualquier escenario en el cielo abajo del agua donde sea y por eso cuando difunden la falsa versión de que yo me encontraba preso fíjate como William inclusive me llama me llama hasta por videocámara y yo estaba en un restaurante eso hace varios días yo le dije tú me dices que te pido y no te sigas llevando de esos bandidos en el caso de ese abogado yo te puedo decir que es un mentiroso patológico muchos de esos ataques se deben yo soy por ejemplo abogado de los dueños del supermercado Olé a esas personas intentaron secuestrarlos una banda pero ese abogado es el abogado de los secuestradores o sea ustedes están oyendo él era el abogado de los que intentaron secuestrar dos ejecutivos del supermercado Olé que fueron descargados esa gente yo me encontré eso extraño no fueron descargados sino que cuando el ministerio público y la policía nacional le estaban solicitando medidas de cohesión por todas las evidencias los indicios y algunas pruebas que iban recolectando del atraco del intento del atraco no del intento de secuestro tenía esa familia en desasosiego y un juez no le otorgó ninguna medida de cohesión pero eso no quiere decir que ese caso se paralizó de hecho ese caso inclusive fue apelado en los próximos días la corte de apelación del distrito nacional hará de conocer eso entonces ¿qué sigue sucediendo? yo estoy atacando a ese diputado por todos los robos que está haciendo en Punta Rusia por la destrucción de casas golpeando extranjeros pero también él es el abogado de ese diputado yo estoy acusando y eso lo tiene la Procuraduría General de la República al General Juan Carlos Torres Robiu y de haber puesto el Sestul al servicio del crimen organizado en Punta Rusia y también ese es el abogado de Torres Robiu o sea de todos los delincuentes que yo estoy atacando y vivo persiguiendo él es el abogado entonces fíjense cómo han utilizado una decisión en donde él no participa en ella en donde él no tiene calidad en donde los querellantes desistieron de eso él la utiliza como si fuera del perro para hacerme daño en el ámbito personal en los casos que yo llevo yo nunca 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 he atacado a ningún abogado contrario en un proceso para mí los casos son de los clientes y cuando yo llego a un tribunal a esos a esos abogados inclusive los saludo llevamos el caso y salgo de ahí yo no tengo ningún problema con ningún abogado porque usted cogerse un tema personal si yo me lo cogiera con un abogado contrario eso es un acto mire que eso no tiene nombre y todos los abogados lo saben entonces por eso siempre te digo cuando ustedes se encuentren con que esa banda me ha intentado hostigar y ha intentado desacreditarme a nivel de redes sociales andan siempre buscando compañeros andan buscando que los otros sean igual que ellos y posiblemente porque ese otro recurso que utilizan hasta te van a pedir el derecho a réplicas para venir a hablar mentiras pero yo siempre te digo la verdad de lo que está pasando en Puta Rusia sea hoy o sea mañana o sea pasado mañana te lo digo así hipotéticamente saldrá la luz a la verdad yo estoy defendiendo una comunidad yo estoy defendiendo gente que no tiene quien lo defienda yo estoy defendiendo gente que ni siquiera tienen con que pagarme pero lo estoy defendiendo con la finalidad de que de que ese crimen organizado no siga abusando de ellos y por eso no se sorprendan de cualquier ataque que posiblemente mucha gente no se ha enterado pero a través de este medio se estaría enterando pero esa es la realidad son intereses con la finalidad de desacreditarme para que yo no siga denunciando esta banda que opera que busca invadir terreno en Puerto Plata es amplia mire Arnold ponme este video para que Amadeo y el pueblo lo vean de esta denuncia que nos llega desde Puerto Plata un inmueble ubicado en La Guaita esto es la sección de San Marcos el cual tiene su destinación de catastral número la terminada del 17 como ustedes pueden observar aquí que el mismo tiene la cantidad de 4.970.44 metros cuadrados resulta si podemos observar aquí que el título resulta que el señor le dice llamarse José Pérez alias Matatán ha invadido dicho terreno el cual fue notificado ayer en su persona por la algo así ya que el incoronado y el mismo recibió la notificación de su persona de requerimiento de fiscalía firmado por la maestra de Milagro Cruz de la que va a conocer la vista en el día de hoy a las 3 de la tarde atarecida por la invasión de propiedad el mismo yo he investigado existe una denuncia después pasó en la presentación del señor Luis en el día de hoy igual que en Estados Unidos mediante este poder que lo tengo aquí apostillado bueno ahí vemos esa denuncia que nos llega desde Puerto Plata y que vamos a dejar que este otro personaje que estaba en la rueda de prensa nos explique mejorarlo que es lo que pasa ahí de un terreno se te metan a tu terreno y tu tengas que hacer un desalojo como si el terreno no es tuyo o como si tu no tuvieras título entonces estamos en Puerto Plata en una ciudad turística cada vez que un empresario se queja de una invasión de tierra le hace daño a todo el esfuerzo que nosotros queremos hacer es muy lamentable porque lo que hacen es cruya de tígeres y es dos que señores he querido presentar esto que nos llega desde Puerto Plata porque es que parece que es un modo operandi en Puerto Plata la invasión de terreno esos son los terrenos que están en la guaita de San Marcos en Puerto Plata propiedad de un extranjero también que no está en el país y que un individuo fue a punta de pistola y dijo esto es mío y decidió cogerlo es así que funciona la cosa en Puerto Plata mira varias inclusive hay un diputado de Puerto Plata se llama Mómido Rejo que a través de la propia Cámara de Diputados ha estado denunciando como operan algunas mafias en esa zona pero siempre será culpa de las autoridades la falta de acción oportuna y de sometimiento a la justicia de cualquier delincuente que se meta a una casa se meta a una propiedad y se la robe el caso por ejemplo de Punta Rusia y de la Ensenada es un poco diferente al que se está denunciando en este momento en Punta Rusia por ejemplo no hay invasores de tierras en Punta Rusia hay personas que estaban asentadas a través del Instituto Agrario Dominicano con una titulación y ha sido una banda que ha llegado con títulos que obtuvieron de manera fraudulenta a través de una determinación de heredero falsa también y fraudulenta y con deslinde fraudulento se han estado robando diversas propiedades en el caso de la denuncia que hace el señor él establece es algo un poco parecido y es que hay personas que se le han metido a esa propiedad y él tiene ahora que desalojarlas pero ojalá que él de manera oportuna haga su trabajo ojalá que las autoridades le den la mano y también nosotros le vamos a decir a cualquier miembro de la población que en el tema de invasión de tierras si el propietario eso es así no hace las diligencias necesarias y el ministerio público no acciona porque eso se trata casi siempre de de acciones eso es una acción pública a instancia privada entonces si el propietario no lo motiva sea a través del abogado del estado sea a través de la fiscalía de esa provincia eso no se da de igual modo también te puedo decir que hay otro abogado allá en Puerto Plata se llama Carlos se me olvidó el nombre el apellido que ha estado haciendo diferentes denuncias sobre el robo de de terrenos y de propiedades como también lo hizo la senadora de la provincia pero es bueno también que ustedes sepan lo siguiente una parte de la mafia que allí opera tiene que ver con una familia de una familia que se apellida sucesora de Carlos López Wester eso es lo mismo lo mismo que el tema de la familia Rosario esos son o sea falsos descendientes falsos herederos y hay hay un grupo de personas que se dejaron en Baucal por unos abogados y le pusieron inclusive títulos a nombre de ellos mediante ese fraude y esas personas ni sabían que tenían títulos usted se imagina o sea que a usted lo llamen y usted le digan usted es heredero de doscientas tareas de tierra en tal sitio y hay un título a tu nombre y yo necesito que tú me firmes un poder para yo representarte o sea las personas primero se quedaban incrédulas pero hay muchos avivatos le enseñaron el título el título está a tu nombre en realidad él no sabe de dónde es descendiente ni de quién ni sabe quiénes son los supuestos ancestros pero se meten en esa vuelta ahora ahora cuando la Procuraduría General de la República le ha caído arriba a algunos entonces han abandonado el barco pero en lo que el hacha va y viene estos delincuentes te presentan y te pueden enseñar un título que parece original un título deslindado pero eso precisamente se trata de la misma investigación que se está haciendo un fraude peor que vaya de las águilas inclusive hay algunos pueblos que están lejanos de donde nosotros hoy estamos que también están siendo víctimas de la misma banda hay un pueblo que se llama Tibulcio perteneciente al distrito municipal de Esteroondo en la parcela 22 pero también hay otra la parcela 5 en Agua de la Palma todo eso es colindando entre Puerto Plata y Montecristo esas bandas al igual que están en Punta Rusia han llegado allá a intentar hacer de las suyas pero se han encontrado con un muro de contención con el cual no se van a salir con las suyas inclusive aprovecho aprovecho la invitación para externarle a todos los residentes en esas provincias en Puerto Plata en Santiago en Valverde Mao Santiago Rodríguez en Dajabón en Montecristi a que el próximo sábado a las 4 de la tarde nos acompañen en el parqueo de la playa de Punta Rusia en donde la comunidad entera se va a manifestar expresando su rechazo a la presencia del diputado Gregorio Domínguez en esa zona en rechazo también a la corrupción a la delincuencia que se tiene en esa zona patrocinado precisamente por las bandas que dirigen ese apoyo está siendo manifestado también a través de diversas reacciones de las personas pero todos están emocionados con concentrarse este próximo sábado Playa La Ensenada apóyenos Dígame una cosa en el caso del diputado Gregorio Domínguez ¿ustedes no han llevado su queja a la dirigencia del PRM porque el PRM tiene mucha incidencia en Puerto Plata ya que el presidente de ese partido es de esa provincia ¿qué ha hecho el PRM con este diputado que ustedes están denunciando? Bueno tengo para decirte que las denuncias por escrito han llegado al partido revolucionario moderno pero no han hecho nada se han hecho de la vista gorda al igual también te puedo decir que todas esas denuncias todos esos videos y todas esas pruebas también han ido a la cámara de diputados y tampoco se ha hecho nada hay una señora que se llama Nelly Capellán que le destruyeron su casa sin ninguna orden judicial eso es un hecho muy grave y al día de hoy a un año y cuatro meses no han hecho nada ni lo ha hecho la cámara de diputados ni lo ha hecho el partido y todavía la procuraduría no no concluye con ese caso pero hay hay cuantas personas luchando para no ser desalojados allá en esa zona de la encenada de Punta Rusia yo te puedo decir que si la contara posiblemente sean doscientas personas posiblemente y esa persona tienen propiedades en la que han hecho grandes inversiones porque por ejemplo en el caso suyo Amadeo Peralta que se está hablando de que usted tiene una villa ya cuando viene a ver la inversión que usted ha hecho en la construcción cuesta más que el mismo terreno ¿verdad? No, no definitivamente sí la casa es mucho mucho más costosa que el terreno entonces eso estaría pasando con todos los propietarios de esa de esa zona que han hecho grandes inversiones en construcciones y que ahora tienen este peligro y que han le han destruido algunas mira inclusive cómo funciona la mafia cómo es entramado que a veces uno se queda pensando cuáles serían los cómplices que todavía todavía las autoridades no le han metido mano a eso hay mucha gente que tiene sus casas y estos tigres se aparecieron con esos títulos obtenidos de manera fraudulenta totalmente se deslindaron tu casa y luego que se deslindan tu casa entonces comienzan los sometimientos a la justicia te ponen en querella por violación de propiedad privada cuando es tu casa que te la están robando te solicitan fuerza pública para desalojarte de tu casa porque tú estás metido en tu casa pero dice el ladrón que es de él eso está pasando allá y hay muchas personas que han tenido que claudicar ante las amenazas y ante el asedio que esas bandas te mantienen porque como en eso se maneja muchos recursos eso también atrae cómplices inclusive hasta del ámbito judicial fíjense como yo le puse un ejemplo hace 16 años una persona me pusieron una querella hace 16 años esas personas renunciaron a eso hace 16 años a mí me condenaron por error hace 16 años el abogado que depositó la querella dijo que se trataba de un error esa decisión en contra mía y estando ya eso perimido caducado vencido y eso no existe consiguieron que al día de hoy un recurso mío que yo le ve para para borrar eso me lo confirmaran pero eso le dice a ustedes el poder que tienen estas bandas por eso el país debe mantenerse haciendo denuncias debe mantenerse atento a eso pero esa banda tiene poder hasta dentro de la misma suprema corte de justicia claro yo te dije al inicio que en su momento le voy a mencionar un juez de la suprema corte de justicia que forma parte de esa banda de ese entramado como lo hay hasta miembro del ministerio público quien te habla quien les habla en una entrevista frente a frente a la procuradora general de la república yo le dije dentro del ministerio público hay cuatro miembros que se están dedicando a suministrar la información vital a los miembros de esa mafia sobre cualquier movimiento que haga la procuraduría y esas personas son fulano fulano y fulano la procuradora me dijo que si yo tenía alguna documentación o algo yo le dije en su facultad de procuradora usted puede ordenar una investigación de oficio porque yo le estoy haciendo denuncia seria ordenela que yo le voy a comenzar a traer gente y documentos que le va a confirmar como opera eso y hoy yo estoy reiterando denuncias que desde hace nueve meses y desde hace años se ven ido haciéndola y ustedes verán como en cualquier momento o sea ya las autoridades se decidan actual y de seguro que van a someter a la justicia a varias personas y yo terminé yo terminaré teniendo la razón aún me encuentre asediado por una campaña difamatoria por todo por todo son maldito delincuentes entonces seguiremos denunciando vamos a denunciar hasta que duela y hasta que las personas encargadas de de hacer su trabajo dentro del ministerio público definitivamente ya lo hagan doctor amadeo peralta hay una persona que usted mencionó aquí que según yo creo debió estar presa hace días y todavía está en libertad que pasó con el caso de torres rubiú que está implicado en una denuncia seria de delincuencia por la que de fraudulenta dentro de las fuerzas armadas por la que hay varios presos pero él todavía está en libertad que pasa ahí yo solamente se lo puedo atribuir que posible el ministerio posiblemente el ministerio público se encuentre muy ocupado es lo único que yo pienso pero elementos suficientes precisos y concordantes y pruebas las hay para comenzar inclusive a solicitar medidas de cohesión Juan Carlos Torres Robiú fue mencionado de lleno de lleno por el mayor Girón en el momento en que le tocó su turno en el caso en el caso al momento que se le pedían medidas de cohesión por eso el país entero se ha encontrado hasta el día de hoy un poco raro que pasa que no que no han procedido con esos sometimientos pero esperamos tampoco que no queden impunes este país votó por un cambio y votó por el cambio porque se jaltó de la impunidad este país se jaltó de que se hacían una denuncia y no pasaba nada este país se jaltó de que 20 años de impunidad aquí había gente que hacían lo que le daba la gana y no tenían ningún régimen de consecuencias entonces así mismo como el país votó porque se jaltó de la delincuencia así mismo espera que sean traducidos a la justicia todo el que resulte culpable de un hecho pecaminoso delictivo y sobre todo en contra del erario público este país es bueno que esa banda de delincuentes no lograron llevárselo entre las uñas hay otro caso que Amadeo Peralta llevó y que fue un caso de gran envergadura de la República Dominicana que fue el caso de los fraudes que he cometido en el Banco Caribe en el Banco Peravia en el Banco Peravia escúseme la gente del Banco Caribe que se está funcionando perfectamente bien en el Banco Peravia y hay un personaje que ha salido los últimos días por las redes sociales acabando con todo el mundo incluyendo al presidente de la República que dice que ese caso Peravia lo provocó lo provocaron ellos por Luis Abinadero yo no sé si usted ha visto estas declaraciones que por redes sociales ha difundido un personaje que se llama Enrique Figueroa yo no sé si usted lo conoce porque yo no lo conozco yo no sé quién es pero este hombre ha dicho de todo y yo no he visto que nadie le responde eso que dice el del Banco Peravia usted tiene algún conocimiento de ello le puedo decir al país inclusive a mí hasta me llamaron por eso mismo pero yo le puedo decir yo conozco a todos los imputados del caso del Banco Peravia porque yo soy el abogado que se mantenía persiguiendo a ese grupo por todas las delincuencias que operaban desde ahí ese Enrique Figueroa que dice haber sido accionista del banco para mí para mí puedo asegurar que es totalmente falso nunca he visto esa persona su nombre figurando en ningún documento del Banco Peravia ayer lo estuve buscando entre los documentos del Banco Peravia inclusive en la computadora y nada de eso o sea yo de hecho duré cerca de hora y media escuchando un video de YouTube y la percepción con la que yo me quedé es simplemente de que ese tipo está loco habla muchas incoherencias salta de un tema al otro es amigo de Donald Trump colaboró en la campaña de fulano todos los presidentes le deben favores o sea ahí hay un arroz con mango que al final de cuentas cuando se habla del Banco Peravia que es la pregunta que me hiciste o sea todo eso es falso los imputados del Banco Peravia los accionistas todos están identificados aún inclusive accionistas si en algún momento lo hubo cuando yo escuché que él dijo que el Banco Peravia lo quebró Luis Abinadel o sea yo me quedé incrédulo y dije el caso del Banco Peravia se judicializó en el año 2014 donde estaba Luis Abinadel en el 2014 o sea que incidencia tenía él a nivel bancario y más yo que conozco ese fraude por eso te reitero y le reitero al país que en relación al Banco Peravia todo eso es mentira yéndome un chismas lejos yo no sé si el 95% de los otros temas y de la cosa que dijo hay también son mentiras está como medio raro porque el hombre le falta el respeto al presidente de la república y a todo el mundo por eso yo me encuentro también extraño los pronunciamientos estoy tratando de conversar con Enrique Figueroa y no será Amadeo que usted no logra encontrar nada porque seguro él está utilizando otro nombre esa puede ser una posibilidad de hecho él él en una de sus de sus comentarios mencionó que él tenía propiedad de esa nombre de otras personas él no mencionó esos nombres de las personas yo conozco a todo el vinculado con ese banco pero cuando yo vi el primer video o sea yo simplemente me quedé incrédulo y dije o sea ese tipo no sabe que él se está juzgando con 30 años de prisión y no y no importa en cual parte del mundo él se encuentre inclusive yo le exhorto a los a los ciudadanos de este mundo que se busquen la ley 267 que es la ley del terrorismo esa ley le garantiza de 30 a 40 años de prisión por por los señalamientos que él hizo en ese video contra el presidente de la república yo citaba hoy en el programa de esta mañana que hay que tener cuidado cuando uno se refiere al presidente de la república porque incluso la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento establece bien claro que no hay prisión preventiva por el delito de difamación e injuria por los medios de comunicación pero si esa si ese delito se comete de injuria contra el presidente de la república si existe prisión preventiva o sea esa esa ley específico hace esa excepción porque la figura del presidente hay que respetarla en cualquier país del mundo yo decía también que no es lo mismo Luis Abinader el candidato presidencial del pasado que Luis Abinader el presidente de todos los dominicanos que hay que respetarlo y por eso estoy muy de acuerdo con lo que usted dice de que puede ser condenado inclusive cuando existían los problemas de la junta que esa gran masa de dominicanos iba a la plaza de la bandera comenzó un movimiento a gestarse con la idea de ir a la casa de Danilo Medina de ir a hacer desorden de ir a hacer protestas en la puerta y yo dije públicamente que eso no podían hacerlo pero a las personas que agarraran que la policía lo agarrara en fragante delito ahí en la casa de Danilo Medina haciendo un desorden ahí en la avenida Enriquillo podía pasar hasta dos años de prisión preso pero se trataba es simplemente porque es la casa del primer mandatario la casa del presidente eso es sagrado en todos los países del mundo entonces hay personas que no conocen la ley y al no conocer la a veces pecan o la violan yo por lo menos lo que hice fue y muchas veces sirvo de orientador en materia jurídica para muchas personas yo le dije de una vez a ese grupo que aunque yo comparto su su pensamiento yo les recomendaba que no se trasladaran a la casa del presidente porque eso le podía generar cualquier problema y definitivamente me enteré que desistieron de esa acción pero las amenazas no solamente al presidente a los familiares del presidente y a altos funcionarios de la nación que están detallados en la ley de terrorismo es bastante grave por eso usted tiene que tener cuidado cuando usted se refiere al presidente a su familia o a alguno de los funcionarios que enumera esa ley bueno hay otro caso doctor Amadeo Peralda que a mi me ha dejado como pensativo y es el caso de un teniente coronel de la fuerza aérea que mataron en la ciudad de Borruco allá en Mau y que como que no ha no ha tenido ese interés el ministerio público de que se sancione a todo el que operó en esa tragedia solo hay dos policías que están medio presos porque si están en operaciones especiales es como si no estuvieran presos están medio presos dos policías pero no se ha indagado no se ha buscado el autor intelectual de este hecho no sé si usted le ha dado seguimiento si se ha dado cuenta como se ha actuado en este caso y también hay muchísimas quejas también de invasiones de tierra y de todo esto allá en Mau mira con el tema del coronel de la fuerza aérea ciertamente ha habido una dejadez por la lentitud del sistema pero también ese tipo de proceso siempre va a necesitar de la ayuda y el seguimiento y de la vigilancia de los miembros de la prensa para que las cosas avancen yo les recuerdo a ustedes por ejemplo el caso de Emily Rodríguez Emily Peguero Emily Peguero allá en San Francisco de Macorís si los miembros de la prensa no se apoderan y ayudan a esa familia posiblemente todavía se hubiese estado dilucidando ese caso y que hubiese quedado impune también y hubiese estado impune tenganlo por seguro entonces ese caso de Mao va a seguir necesitando la ayuda de ustedes del seguimiento preguntar que está pasando para que a veces no se reenvíen audiencias de manera olímpica sin ningún motivo como suele suceder en el ámbito penal pero hay un detallito doctor antes que usted siga en Mao hay una queja generalizada en contra del procurador fiscal pero una queja que hasta marcha han hecho los abogados de Mao y diversos sectores pidiendo que quiten a ese señor usted sabe que ese señor tenía preparado un expediente en el caso del teniente coronel para presentarlo como que los policías actuaron en defensa propia o sea coincidiendo con lo que decía la policía haciendo un mamotreto para cerrar todo ahí y castigar prácticamente al muerto no a los que lo mataron y por suerte la familia se quejó algunos personajes importantes de Mao también y la procuraduría se interesó por el caso y envió unos fiscales a tomar el caso y a sacar de circulación a ese fiscal que lo que quería hacer era un mamotreto pero ese fiscal sigue al frente de la procuraduría de Mao pese a todas las barbaridades que se han denunciado bueno de la manera que se estaba preparando ese expediente como tú lo dices era para que esos miembros de la policía nacional calificaran para dos años de prisión y echarle la culpa al muerto como tú estás diciendo por suerte ese expediente se ha variado se le ha variado la calificación y esos policías posiblemente se estén enfrentando a una pena de hasta 20 años de prisión pero también te digo que en cuanto al tema del autor intelectual es muy posible que en provincias apartadas de la República Dominicana no se tenga esa expertise para profundizar con temas de delincuencia y de criminalidad organizada a otros niveles y a lo mejor no el brazo de la justicia no le llegue a esos cómplices como como si se daría si el caso estuviera siendo llevado a la capital pero sigan ayudando a esa familia al pueblo que siga manifestándose y que estén atentos a ese caso inclusive ese caso tiene un buen ingrediente y es que los abogados de la familia viajan desde la capital hasta Valverde Mago cuando haya audiencias ¿qué garantiza eso? esos abogados de la capital son menos permisibles a caer en cualquier tipo de tratativa precisamente para ayudar a esos criminales como puede suceder con un abogado de una provincia a lo mejor hasta con temor con pocos recursos y fácilmente lo compran cuando tú mencionabas el tema de las invasiones en Valverde Mago yo te diría ahí hay un general el general José Delio Mora Reynoso que hasta donde yo sé ha enfrentado en el terreno que esas bandas han querido y han querido inclusive afectar la propiedad privada no tengo conocimiento hasta el día de hoy de que algunos grupos criminales hayan invadido un terreno en Maho y se hayan salido con las suyas con ese general ahí ese general inclusive ha estado en diferentes departamentos y no 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 esa criminalidad organizada pero el fiscal de Maho también le ha cogido con acusar a mucha gente de que de invasores sin ser invasores nada y hay gente que hasta están temiendo por su vida y ha apresado a personas que no tienen ningún hecho o sea que ahí se está dando cosas que yo no entiendo si es que la procuraduría está de vacaciones que no se ha dado cuenta que hay un pueblo pidiendo que le cambien un fiscal yo no entiendo esa esa es una parte que yo no logro entender Amadeo Peralta yo le agradezco infinitamente que usted haya sacado este tiempo para venir a aclarar esta situación de Punta Rusia y la Ensenada porque ya yo estaba preparándome para irlo a ver a la cárcel porque eso fue la nota que me llegó esperemos que ningún tipo de bandidaje de abuso ni de componendas ni de tratativa se pueda salir con la suya les reiteré quien les habla tiene sus títulos tiene siete títulos de propiedad no tengo ningún querellante que se haya que se haya que se haya quejado de que yo le haya sustraído ni haya invadido ningún terreno y las personas que andan detrás de eso no forman parte de ese pediente ni de ese proceso todo eso se trata como le dije de intentar enlodarme intentar llevarme al terreno de ellos pero han perdido su tiempo y le ha salido al revés bueno eso lleva tranquilidad a muchos sectores doctor muchísimas gracias esperamos que siga este caso hacia adelante que tengan éxito el sábado y que la justicia se imponga en esa zona de la República Dominicana ha sido todo por hoy gracias por su sintonía y nos vemos mañana aquí en Política con William Rodríguez y nos vemos Entretenimiento Música, mensajes, la palabra de Dios Consejos sanos para tu corazón Noticias, entrevistas, lo que tu mente necesita En un lugar solo lo puedes ver El Puerto TV El canal que une la familia El canal que une la familia El Puerto TV, el canal que une la familia El Puerto TV, el canal que une la familia El Puerto TV, el canal que une la familia